El Inca Garcilaso de la Vega Pablo Macera dijo que ser Garcilaso era el intento de reconciliar a vencedores convencidos y al final quedarse en la calle del medio. Hoy, Garcilaso de la Vega. Soy Norma Martínez, esto es Sucedido en el Perú. Garcilaso de la Vega Garcilaso de la Vega El nacimiento del Inca coincidió prácticamente con esa fusión, con ese trauma que fue a la vez fundación y ruptura. Garcilaso de la Vega Garcilaso de la Vega Siete años después de la captura de Atahualpa en Cajamarca. Era el fruto de la relación entre el maduro capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega y su concubina, la joven princesa inca Chimpu Occhio. El Inca Garcilaso fue uno de esos primeros mestizos nacidos de relaciones interraciales propias de la conquista. El punto fundamental es que ni la ñusta hablaba el castellano ni el conquistador hablaba el quechua. Hubo un encuentro, no sabemos si fue un encuentro meramente sexual o un encuentro de amor. Lo que sí sabemos es que era un encuentro que transitó más bien por el cuerpo y las miradas que por el diálogo. Y creo que este es un dato muy importante, porque Garcilaso fue producto de una unión no plenamente comunicada. Esto creo que ha tenido una repercusión en su biografía, porque marcó lo que yo creo que fue uno de los problemas más acuciantes y uno de los conflictos más desgarradores que este hombre vivió. El capitán Sebastián Garcilaso de la Vega pertenecía a una familia de ilustre alcurnia. Quizá fue el español de mayor abolengo que llegó al Perú en las primeras décadas de la conquista. A diferencia de los Pizarro y de todos los otros conquistadores, el padre del Inca estaba emparentado con cuatro de las familias más encumpradas de la nobleza española. El único que podía llamarse don Garcilaso de la Vega en ese momento. El padre del Inca tenía parientes que habían sido notables hombres de letras. Era sobrino de Garcilaso de la Vega, poeta renacentista español. También era pariente de Jorge Manrique, el autor de Coplas a la muerte de su padre. El capitán Garcilaso recibió ricas encomiendas en el Cusco. Fue allí donde conoció a Chimpu Occhio. La princesa Inca pertenecía a la panaca de Túpac Yupanqui y Huayna Capac, familia real de estos incas. Esta panaca estaba emparentada con Huáscar y por ello fue víctima de las victoriosas tropas de Atahualpa que asolaron el Cusco durante la guerra civil entre los dos hermanos. La madre del Inca Garcilaso, por entonces casi una niña, pudo escapar de la masacre. Porque para alguien que vivió en un Cusco sacudido por mil y un sobresaltos por las guerras civiles, todavía estaba presente la rebelión de Manco Inca que había ocurrido muy poco antes, todavía estaban los incas de Vilcabamba, estaban las guerras civiles de los conquistadores, estaban absolutamente frescas. Su casa, por ejemplo, había sido bombardeada por Hernando de Bachicao, uno de los más feroces conquistadores. Y sin embargo, esta mujer fue capaz de crear en su regazo una suerte de a la vez pequeño paraíso amoroso y una suerte de búnker antisísmico para que la vida de este niño no fuera perturbada. Las historias que escuchó en casa de parte de sus parientes maternos influyeron poderosamente en los escritos del Inca Garcilaso. Los futuros comentarios reales prácticamente ignoran a Pachacútec, haciendo de Viracocha el fundador del imperio. Y en cuanto a Atahualpa, lo hacen culpable de todos los males que acontecieron a los incas. Así, la versión de Garcilaso contiene también un ajuste de cuentas entre las familias reales de los incas. Nuestro conocido hoy ampliamente como Inca Garcilaso de la Vega, en verdad fue bautizado con el nombre de Gómez Suárez de Figuero. Él nació en el Cusco en 1539 y recibió un nombre ilustre, un nombre de su familia. Y no se debe ver en ese bautismo la falta, digamos, de cercanía o de proximidad con su padre. El padre pensaba que ese era un nombre que le iba a servir a su hijo en el futuro, ¿no es cierto?, para proseguir su educación en Europa. Aún no se habían establecido con precisión las reglas para la herencia de los apellidos. En el siglo XVI era costumbre habitual nominar a un hijo confiriéndole un nombre completo proveniente de un pariente famoso. Bautizado con un nombre sonoro, que era el nombre de un hermano de su padre, que se llamaba Gómez Suárez de Figueroa, fue sucesivamente cambiando de nombre a Gómez Suárez de la Vega, a Garcilaso de la Vega como su padre, a Capitán Garcilaso de la Vega para culminar a los 50 años, llamándose Inca Garcilaso de la Vega o Garcilaso Inca de la Vega. Es decir, a este hombre le tomó 50 años darle estructura simbólica a su condición de mestizo, al intercalar el nombre de Inca dentro de sus apellidos. A los hijos de español y de India nos llaman mestizos, por decir que somos mezclados de ambas naciones. Fue impuesto por los primeros españoles, y por su significación me lo llamo yo a boca llena y me honro con él. Inca Garcilaso de la Vega Gómez Suárez fue un mestizo privilegiado. Perteneció a las élites de conquistadores y conquistados. Vivió su niñez y adolescencia en el Cusco. Durante sus primeros años estuvo muy vinculado a su madre, y la primera lengua que habló fue el quechua. Cuenta que muy pronto aprendió a manejar los quipus y que los llegó a conocer muy bien. Sentado entre los parientes de su madre, el niño mestizo Gómez Suárez escuchaba con avidez los tristes relatos de esos años de ocaso del imperio. Sus parientes habían vivido las antiguas grandezas, lloraban a sus reyes muertos y se desconsolaban ante el bien perdido. Trocósenos el reinar envasallaje, era el lamento cotidiano. Desde esos años, la angustia se instaló en su corazón. En los comentarios reales de los incas, lo que tenemos es que existen como personajes varias mujeres. Por un lado están las mujeres de la élite, de la élite incaica, por ejemplo su madre misma, o las collas, la relación de collas y yustas. Pero también en el otro extremo están las famosas pampayrunas, sobre las que se ha discutido y que el inca Garcilaso identifica como prostituta de la época. En realidad, la mujer del común no aparece. La visión del inca es elitista. Cuando habla de los mestizos, son los mestizos de élite. Garcilaso, en su obra Los comentarios reales de los incas, transmitió la leyenda del lago Titicaca. Según esta, Manco Capac y Mama Ouyo emergieron de las aguas de este lago sagrado para fundar el imperio incaico. Y de pasadita, civilizar al mundo andino, alejarlo de la barbarie. Recordemos que antes de la fundación del imperio incaico existían varias civilizaciones en nuestro territorio, como los Tiahuanaco, los Chavín, en fin. De esta manera, con esta leyenda, se justificaba que los incas conquistasen a estas otras culturas. Garcilaso de la Vega, seguramente, recogió esta tradición de sus antepasados de la nobleza inca. Él dijo lo siguiente, Yo escribo, como otras veces he dicho, de lo que mamé de la leche y vi y oí a nuestros mayores. Como dijimos, si bien el idioma materno de Gómez Suárez fue el quechua, pronto asumió el castellano, lengua de su padre y de sus compañeros de armas. El inca Garcilaso pasó su niñez y adolescencia entre los rudos soldados de la conquista, que miraban con simpatía a estos mesticitos nacidos de sus compañeros, como es el caso del capitán Sebastián Garcilaso de la Vega. Durante este tiempo, Garcilaso recibió instrucción del canónigo Juan de Cuellar, que impartía clases de gramática y de ciencia a estos niños, entre los que también se encontraban los hijos de Francisco y Gonzalo Pizarro. Eran tiempos convulsionados, repletos de guerras entre los conquistadores españoles, que peleaban por el control de la riqueza minera y de la mano de obra indígena. De hecho, Garcilaso escribió que él creció entre el fuego y el furor de las guerras civiles, entre armas y caballos. Muchas veces, sus clases con Juan de Cuellar se veían interrumpidas por una nueva guerra civil. En estas guerras, el papá de Garcilaso, el capitán Sebastián Garcilaso de la Vega, se hizo conocido por cambiar de bando, por ser una especie de transfuga. Por tal motivo, se ganó el apodo de Leal de Tres Horas. Pacificada la tierra, Sebastián Garcilaso fue electo corregidor y justicia mayor del Cusco, nombrando a su hijo como secretario. Así, el futuro escritor pudo moverse entre los conquistadores y conocerlos de cerca. ¡Gracias! 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 ... sentirse alejado de su madre, sentir por otro lado, que descendía en las jerarquías. Ya anciano, el Inca recordaría sus felices juegos por Saxaguamán y el rodadero Las veces que observó entusiasmado las costumbres indígenas que sobrevivían a pesar del dominio español Asimismo, nunca olvidó el encuentro con su primo, el Inca Zayri Tupac, hijo de Manco Inca Cuando éste salió de Vilcabamba después de reunirse con el virrey Hurtado de Mendoza Zayri Tupac le hizo besar sus manos y ambos jóvenes bebieron chicha de un quero de plata en forma ritual Es muy probable que su afición a los caballos y a los juegos de las cañas estuviera vinculada a otra afición A la afición de recorrer las serranías del Cusco, de jugar con los parientes indios En mayo de 1559, cuando tenía 20 años, falleció su padre, el capitán Sebastián Garcilaso En su testamento dejó como herencia a su único hijo varón, cuatro mil pesos para que estudie en España Diciendo, porque así es mi voluntad por el amor que le tengo, por ser como es, hijo natural El Inca Garcilaso de la Vega pudo ver cinco momias incaicas que fueron encontradas en el Cusco Por el corregidor Polo de Ondegardo Una de estas era la de su tío abuelo, el Inca Huayna Capa Todas habían sido enterradas con los lujos que poseían en vida También recordó que estas momias habían paseado por calles y plazas en el Cusco Siendo reverenciadas por indios y por españoles porque eran cuerpos de rey De alguna manera, este encuentro simbolizaba el nexo entre el Inca y sus orígenes imperiales Y el orgullo de ser parte de la nobleza incaica Es como una suerte de prueba tangible que él presenta De todo lo que es su pasado concentrado en esta dinastía Que nada tendría que envidiar a la dinastía de los monarcas europeos Y que es más, incluso resultan ser momificados Y a los cuales se les rinde culto, pleitesía Gracias por ver el video en esta cripta, también en la Catedral de Lima. El joven Gómez Suárez abordó un navío en el Callao y después de un largo viaje llegó a Montilla, una pequeña villa en Andalucía. Allí fue recibido por su tío, el veterano capitán Alonso de Vargas, hermano de su padre. En Montilla, sin pensarlo, se quedaría a vivir 30 años. Ya instalado en casa de su tío, partió a Madrid en 1562. Se presentó ante el Consejo de Indias, solicitando que se reconozcan los servicios que su padre había prestado a la corona. Su petición de favores fue rechazada, porque el licenciado López García de Castro sacó a luz una crónica, según la cual el capitán Sebastián Garcilaso había ayudado al rebelde Gonzalo Pizarro durante la Batalla de la Guarina, en 1547. Es curioso porque es un reclamo doble. Pide reconocimiento por las acciones prestadas por su padre y también como una restitución patrimonial a su madre, que era una noble incaica. Y por supuesto que tuvo la mala fortuna de cruzarse con un funcionario que había estado en el Perú y que le dice, ¿cómo te atreves tú a pedir si tu padre es un traidor? ¿Por qué? Porque le había dado el famoso caballo, el caballo Salinillas, en el peor trance de la Batalla de Guarina y asegurado la supervivencia de Gonzalo Pizarro. Luego de esta amarga experiencia, Gómez Suárez decidió reivindicar la memoria de su padre. Si la corte le hubiera dado lo que buscaba, quizá nunca hubiera sido escritor. Desde que cruzó a España, comenzó a llamarse Garcilaso de la Vega, igual que su padre, y abandonó su antiguo nombre de Gómez Suárez. Otro factor que aceleró el cambio de nombre fue que en Montilla vivía, por esos años, un vecino de Alcurnia que también se llamaba Gómez Suárez de Figueroa. Más o menos al llegar a Montilla, por esos años, al llegar a Europa y España, decide cambiarse de nombre. Y abandona el Gómez Suárez por el mismo nombre de su padre. Y muchos han visto una necesidad de reivindicar al padre. En Montilla, ayudó a su tío en la administración de sus bienes y la crianza de cabaños. La tranquilidad de su vida aldeana sufriría un gran cambio en 1568. Ese año, estalló la rebelión de los moriscos contra la corona española. En un intento de integrarse o de asimilarse a la sociedad española, el inca Garcilaso ingresó al ejército del rey y junto con este, combatió contra los moriscos, contra los moros, que eran ciudadanos musulmanes convertidos en la fe católica en España. Estos se rebelaron contra la corona en la región de las Alpujarras, en Granada. Para Raúl Porras Barrenechea, con esta acción, el inca Garcilaso decidió ser español y romper con las indias. La revuelta fue sofocada violentamente. Garcilaso fue ascendido a capitán en mérito a su destacada participación en este conflicto. Varios investigadores, sin embargo, han criticado la actitud de Garcilaso de la Vega porque combatió contra los moriscos que eran semejantes a los rebeldes incas de Vilcabamba. La vida de Garcilaso estuvo llena de estas contradicciones propias de un hombre que vivió a caballo entre dos culturas. Él llega a España cuando tiene 20 años y la guerra con los moriscos es un tiempo después, más de 10 años después. Hay quienes han visto en su lucha contra los moriscos una suerte de traición a quien debía haber tenido su destino unido a los desposeídos. Haciendo una especie de ecuación los ejércitos y las meznadas del marqués de Priego equivaldrían a los conquistadores y los moriscos a los incas. Luego de Alpujarras Garcilaso abandonó la carrera de las armas. Volvió a Montilla donde lo sorprendió la noticia de la muerte de su tío quien había dispuesto una herencia para su sobrino. Esto le daría al joven mestizo la tranquilidad económica vital para que pudiese dedicarse a las letras. En esa época el virrey Francisco de Toledo en el Perú enrumbaba políticamente el virreinato hacia la era colonial terminando con el dominio de los viejos conquistadores. Su madre falleció en 1571 y él sintió que las puertas del Perú se le cerraban para siempre. No tenía heredad alguna en América mientras que en España era un mediano propietario de tierras. La política de la corona en los Andes favorecía abiertamente a los peninsulares y recelaba de los mestizos con sangre real y sin fortuna. Precisamente su caso. Así que sin opciones se fue quedando en España para siempre. Sin embargo la nostalgia lo envolvería. Yo sí creo que es un personaje extraordinario tiene aciertos cada una de sus digresiones es un cuento maravilloso tiene críticas veladas al abuso es un hombre cauteloso por otro lado es un hombre asediado por la melancolía. Música El Inca Garcilaso reivindicaría en sus escritos a los incas como un pueblo civilizador que preparó la llegada del cristianismo a Sudamérica así como lo hizo el imperio romano con el mundo mediterráneo europeo. Los incas son otra Roma recordemos ¿por qué? porque según San Agustín también Roma había propiciado el hecho de existir una cultura común en todo el Mediterráneo una lengua franca que era el latín Garcilaso de alguna manera plantea algo semejante entonces los incas son necesarios en este plan ya no del dios sol sino del dios cristiano porque Garcilaso afirma que aquellos pueblos que habían sido sometidos por los incas estaban listos estaban ya preparados para recibir el león Garcilaso admitió que a los incas les faltó conocer la escritura escribiría así pero Roma fue más venturosa que el Cusco por tener las letras por tener la escritura en Montilla Garcilaso se convirtió en un vecino respetado además se fue cultivando en la cultura occidental leyó los clásicos italianos se relacionó con intelectuales de la región leyó crónicas de las indias aprendió latín ayudado por jesuitas y recibió cartas de sus amigos españoles y mestizos del Perú acumuló información luego empezaría a escribir sus gustos literarios están más en la literatura tradicional española y lo que puebla su biblioteca son crónicas de indias textos de historia clásica también de autores italianos que es la cultura más estimada del momento es en buena medida un autodidacta García Lazo de la Vega se formó en España en bibliotecas en archivos en conversaciones con gente ilustrada y leyendo muchísimo no solo literatura sino también filosofía él no asistió a la universidad fue un autodidacta en España por ese entonces a las personas que no asistían a la universidad pero tenían conocimientos se les conocía como auténticos Legos García Lazo de hecho fue uno de ellos y tenía además un don especial que no necesariamente se adquiere en alguna universidad o centro de estudios él tenía un enorme talento para escribir y contar historias además de conseguir un alto dominio del castellano García Lazo siguió ejercitándose en su lengua materna el sonoro y dulce quechua estaba preparando sus futuros libros sobre la historia de su patria yo incitado del deseo de conservación de la cultura en 1588 nació Diego de Vargas hijo del Inca Garcilaso el mestizo cusqueño no se casó sino que se unió a una criada que aparentemente era una esclava morisca Beatriz de la Vega Garcilaso nunca reconocería como hijo a Diego de Vargas sin embargo en su testamento le concedió algunos beneficios pero solo admitió haberlo criado es un caso notable quien sufrió la condición de mestizo y se conmovió ante la contradicción de universos que encarnaban sus padres tuvo un comportamiento adulto desgarrador que se conmovisó por el lado y se convirtió por el lado de lavar las máquinas y se de desgracias las máquinas en su En 1590 Garcilaso publicó traducción al español del original en italiano de los diálogos de amor de León Hebreo. Se imprimió en Madrid. El traductor se presentó como Garcilaso Inca de la Vega, natural de la gran ciudad del Cusco, cabeza de los reinos y provincias del Perú. El italiano era entonces la lengua más cosmopolita y en la cual se hallaba la mayor parte de la literatura de primer nivel. Lo que primero hace es una obra sorprendente, es una traducción de un tratado filosófico neoplatónico, la traducción del italiano al español de los diálogos de amor. En 1591 Garcilaso decidió irse a Córdoba, una ciudad grande y con historia. Córdoba había sido capital del califato árabe en la península ibérica y su catedral se instaló donde estuvo la mezquita musulmana. Un caso similar al del Coricancha, el Templo del Sol, cuando sobre él se edificó la iglesia de Santo Domingo en el Cusco. Decide abandonar un poco la paz de este pequeño pueblo montillano para trasladarse a un centro mucho más vivaz como es la ciudad de Córdoba. En los últimos 15 años él se muda a Córdoba y establece vínculos muy cercanos. Ya los tenía desde Montilla pero ahora se consolidan en Córdoba con un grupo de intelectuales jesuitas y sabios biblistas, hebraístas, que escribían eruditos comentarios bíblicos. Ese es el círculo en el que se mueve Garcilaso. En Córdoba Garcilaso emprendió su segundo trabajo intelectual, que fue fundamental en su formación. Se trató de la historia de la conquista de la Florida, expedición dirigida por Hernando de Soto. Garcilaso encontró cerca de Córdoba al soldado Gonzalo Silvestre, que había participado en la fracasada expedición de De Soto. Garcilaso lo entrevistó sistemáticamente, aprendiendo la técnica de recolección de información oral. Asimismo, fue recibido por el reputado historiador español Ambrosio de Morales. Morales ayudó a Garcilaso a poner en orden sus ideas y lo ejercitó en el oficio de historiador. Ser historiador en el siglo XVI estaba muy ligado a ser literato. Como todo autor o historiador o escritor de aquella época, la literatura y la historia no se manejan por cuerdas separadas. Él es en realidad un humanista, es un hombre de cultura renacentista, y ha incursionado también en el campo de la literatura, ¿no es cierto? Su traducción del león hebreo, así lo acredita. Y la historia se concibe como un recuento del pasado, pero que, digamos, tiene que estar dotada la narración de todos los elementos propios de la oratoria. Y hay, digamos, el uso también de elementos ficcionales y de figuras literarias, pero eso era propio de la historia o cómo se escribía la historia en aquella época. Gracias por ver el video. Gracias. En 1609 se publicó en Lisboa la primera parte de los comentarios reales de los incas. Esta obra se convirtió en un clásico de las crónicas sobre las Indias, es decir, sobre América. Fue traducida al inglés y al francés. Es una obra de combate, porque su interpretación se oponía punto por punto a las crónicas publicadas bajo la tutela del Virrey Toledo. En estas se presentaba a los incas como unos tiranos para justificar la conquista española. Garcilaso de la Vega tenía una visión casi opuesta, podríamos decir, idealizada de los incas. Probablemente fruto de su condición de descendiente de la nobleza cosqueña. Los comentarios reales de los incas constituyen la primera manifestación escrita de la peruanidad. Es una obra fundacional, porque se refiere al Perú y su identidad mestiza. A pesar de su delicada salud, Garcilaso concluyó la segunda parte de los comentarios reales. En la ciudad de Córdoba, donde ya vivía el mestizo, pero los editores de turno consideraron más conveniente cambiarle el título de segunda parte de los comentarios reales, lo cual le daba justamente su papel de continuación y culminación de esta reconstrucción histórica de lo que era el Perú que él había vivido. En esta segunda parte de los comentarios reales de los incas, Garcilaso nos cuenta la gesta de la conquista española y la introducción del catolicismo. El inca pretendió glorificar a sus dos estirpes y, en lo posible, conciliarlas. Las guerras civiles entre españoles que se desencadenaron después de la conquista y los abusos que padecieron los indios desmintieron en parte la visión de Garcilaso. Ante esta situación, el inca plantearía una solución. La historia del Perú se desarrolla como una amplia y fatal tragedia inserta en una visión providencialista. Gracias. 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 Durante sus últimos años en Córdoba, vivió el clérigo Garcilaso rodeado de criados. su compañera Beatriz y su hijo Diego de Vargas. En su casa guardaba estantes con libros y armas adquiridas durante sus años en la milicia. Al parecer, en el viejo escritor no había muerto el capitán de la guerra. Gracias. 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 Garcilaso respondió. Gracias. 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 Garcilaso constituye el primer hito de la literatura peruana en el mundo. Su obra, que trata acerca de los incas y del mundo andino, nos hizo universales. Su importancia en nuestra historia. Gracias. Gracias. Gracias.